¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. Nunca tendremos suficiente de Spider-Man que salga uno nuevo, un remake, un spin-off, que salga lo que quiera. El día de hoy te vamos a hablar de la historia en un video de la nueva película animada, Spider-Man Across the Spider-Verse. Antes de ver esta película, por favor, te recomiendo que veas la primera parte, Spider-Man Into the Spider-Verse, donde comienza toda la historia de Miles Morales. Te la dejo en la parte de la descripción para que vengas a ver ahora sí sí este video. ¡Que se arma esta historia de muchos Spider-Man! ¡Por favor, hermanito, púchale play! Después de regresar a los demás Spider-Man a sus propios universos, Miles Morales en la Tierra 1610 sigue con su rutina como Spider-Man. Y como todo hombre araña que se respeta, está jodido. Siempre llega tarde a todo y en la escuela no más no rinde. Miles extraña mucho a sus amigos, sobre todo a la one Spider-Man, que la dibuja cada que puede. ¡Ay, qué bonito que es el amor! Por lo mismo, ha decidido estudiar física cuántica, para explorar umbrales dimensionales y poder ver algún día a sus amiguitos. ¡Oh, pero la rutina de Miles va a cambiar! Porque de la nada a su cuarto llega nada más y nada menos que Gwen Stacy. ¿A qué viene la rubia? ¿Será que habrá problemas en el multiverso? ¡Así inicia esta historia! ¡Métele la intro! Gwen y Miles conviven un ratito, se balancean y se sientan de cabeza al ver al horizonte. Ella nos cuenta que pertenece a una sociedad de Spider-Mans que viajan por el multiverso para combatir anomalías que podrían destruir el balance del espacio-tiempo. Y es que fíjate que te cuento que desde la película pasada y desde que King Pink construyó un colisionador que explotó, el multiverso está lleno de agujeros donde villanos como el buitre andan de traviesos paseando entre dimensiones. ¡Oh, sí! Y es que Gwen ha vivido muchas aventuras después de la última película. Cuando se convirtió en Spider-Man, ella tuvo que luchar contra su mejor amigo, Peter Parker, que al querer ser igual de especial que ella, experimentó con su cuerpo convirtiéndose en el lagarto. Por accidente, Peter se murió y el padre de Gwen, el capitán George Stacy, desde entonces la persigue, pensando que esta Spider-Man es la responsable de la muerte del niño. ¡Oh, pero las cosas se complicaron todavía más cuando un día llegó a un museo el buitre! Ya saben, aquel villano que normalmente es verde y vuela, solo que este pertenece a otra dimensión. Es en este momento donde aparece nada más y nada menos que Spider-Man 2099, mejor conocido como Miguel O'Hara. Miguel O'Hara viene acompañado de un tercer Spider-Man, Jessica Drew, que anda en moto y dispara telarañas por los dedos. Ellos pertenecen a esta sociedad de Spider-Mans dedicados a poner a los villanos en su dimensión correcta, desde que aquel coleccionador de Kimping explotó. No me empezó a hacer con el Dr. Strange y el pequeño nerd de nuevo en 1999. Sí, entendí la referencia. Juntos logran detener al buitre y todos felices, todos contentos. Todos menos el Capitán George Stacy, que aproveche que Gwen está indefensa para capturarla. Como no le queda de otra, Gwen revela su identidad. Pero aún así, el chingado padre intenta arrestarla. Conmovida por su historia, la Jessica Drew trata de convencer a Miguel de llevarla con ellos, y aunque en un inicio no quiere, termina aceptando. Desde entonces, la rubia pertenece a este equipo de Spider-Mans, que andan por aquí y andan por allá, salvando el canon de cada universo. Para quien no entienda, el canon es la historia principal, lo que sí forma parte de la línea del tiempo oficial. Por ejemplo, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super es el canon oficial de Dragon Ball. Y por ejemplo, Dragon Ball GT no es canon, no lo es. Pero está bonito, pero no es canon. En fin, continuando con la historia, Gwen se despide de Miles, y este se queda bien triste, porque seguramente ya no la va a volver a ver. Así que se dispone a seguirla usando su poder invisible. Al parecer la rubia vino a este universo a encargarse de una anomalía, La Mancha, un científico que estaba el día en el que el colisionador de Kingpin explotó. Su cuerpo se transformó en algo así como en un Mechoboy, y tiene la posibilidad de abrir portales. Cuando era un humano normal, La Mancha hizo pruebas con el colisionador, lo que trajo una araña radioactiva de otro universo, el Universo 42, que es la misma araña que escapó y mordió a Miles. De hecho, no sé si se acuerdan, pero en la primera película Miles golpeó a este científico con un pan. ¡Ja, ja! Yo sí me acuerdo de eso. La Mancha se siente como si fuera el némesis de Miles, porque él lo creó y viceversa, por eso ha jurado destruirlo. Pero la verdad es que es medio idiota y se tropieza él solito. ¡Oh! Pero este tipo es más peligroso de lo que parece, porque cae en algo así como en un limbo entre dimensiones, por lo que puede atravesar entre universos a voluntad, buscando otros colisionadores que poco a poco le van a dar más y más poder. Por eso Gwen vino a buscarlo. Busca por aquí, busca por allá. La rubia descubre que la mancha ya anda viajando por el multiverso, y por andar perdiendo el tiempo con el Miles, ya es demasiado tarde, y Jessica Drew la empieza a regañar. Nuestra luchona mujer sigue a la mancha al Universo 50-101, pero lo que no sabe es que Miles viajó con ella, y ahora están juntos en otra dimensión. Esto se va a poner feo. Gwen persigue a la mancha, pero el muy cabrón se escapa cuando Miles llega, y sorprende a la rubia, y ahí empiezan con que no hubieras venido, es que ni modo de dejarte venir sola, no deberías de estar acá. También conocemos a dos variantes de Spider-Man, Pavitr, y este otro muy punk, muy rockero, Joby Brown, que aparecía en Gwen, ya conocen. Ah, ya entendí, o sea, esos dos caldearon, pues. Sí, señor, entendí. O sea, o sea, parcharon, ¿no? Sí, sí, que sí. Sí, ya entendí. Persigo que persigo, roqueo que roqueo. Los cuatro Spider-Man persiguen a la mancha voraz, pero otra vez llegan tarde. El muy perro ya encontró otro colisionador, que lo vuelve más poderosísimo saiyajinesco. En medio del caos, Miles y la mancha tienen una especie de visión, donde aparte de ver caos y destrucción, pueden ver al papá de Miles, el policía Jefferson, muriendo. Pero no hay tiempo para pensar en eso, porque la ciudad es un desmadre, y los Spider-Man tienen que colaborar para salvar a chingos de gente. Veámoslos brillar, claro que sí. Showtime. ¡Agárrenlo! ¡Quieto, soy control! ¡Vamos, la cabeza de la capa de Nubaldo! ¡Corre, perra, corre! ¡Oh, Calcuta! Yo no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! Nuestros héroes se las arreglan para sobrevivir, y para salvar a mucha gente. En eso, una alarma en la pulsera de Gwen comienza a sonar, advirtiendo que está a punto de ocurrir un evento canónico. Es decir, un evento que sí o sí debe ocurrir para que la línea del tiempo se mantenga en orden. Al mismo tiempo, al pavidr se le viene el mundo encima, porque su novia está colgando de un camión, y su suegro está a punto de ser aplastado por el derrumbe. No se preocupen, Miles pechos parados morales entra en acción, y gracias a él, el suegro y la novia de este Spider-Man sobreviven. ¡Ehhh! Decimos todos. ¡Viva los suegros! ¡Viva los Spidermans! ¡Oh! Pero al parecer Miles alteró el espacio-tiempo, porque el evento canónico de este universo es que el suegro iba a morir, y por alterar la historia, el universo 50101 se está desmoronando. Nuestros héroes son mandados a llamar a la base de la sociedad arácnida, en Nueva York, en la dimensión 928, donde conviven chingos y chingos y chingos de Spidermans. Todos nos emocionamos porque hay referencias a la bestia, y todo el mundo ama las referencias. Hay un Spider-Man en blanco y negro, un Spider-Man carro y Spider-Man lego, un Spider-Caballo, Spider-Man de videojuegos, un Michi, el Spider-Man de la serie de los sesentas, y por supuesto, por ahí también sale una proyección de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Por supuesto, también aparece Peter V. Parker, de la película anterior, que ahora viene muy contento porque reconquistó a su Mary Jane, y ahora tiene una hija con poderes arácnidos. Miren qué chula. ¡Oh! Pero no es momento de reuniones amistosas, no, 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 porque aparece el mandamás de esta sociedad, Miguel O'Hara, que viene muy cabreado, muy emperrado. Ese güey se parece a un actor mexicano, se llama Eduardo Yáñez, mira, ahí está igualito, es el mismo, ¿no será él? Tú no eres el vínculo de nada, brother, ¿eh? Y ya no me fales al respeto. Miguel nos cuenta que todos los Spider-Man están entretejidos en una red de la vida y el destino, el Spider-Verse. Los nodos que vemos por ahí son los eventos canónicos, capítulos de todas las historias de los Spiders que deben suceder. Algunos son buenos, otros son malos, como la muerte de un ser querido, de un tío, de un familiar, o de un capitán. ¿Eso ha sucedido? Y yo. Los eventos canónicos son conexiones que unen la vida de todos los hombres araña, pero esas conexiones se pueden romper con las anomalías, y alterar los eventos canónicos puede ser muy peligroso. Por eso, el universo del Pavitr se estaba desmornando. Miguel sabe de sobra lo que le puede pasar a un universo si alteras el curso de su historia. Él perdió a su hija y encontró otro universo donde él era feliz, se metió en la fuerza, y convivió por un tiempo con su nueva familia. Pero en eso fue vos, el universo entero desapareció. Si se salvan capitanes, si se alteran suficientes eventos canónicos, el multiverso completo podría romperse. Y es que las malas experiencias también son parte de lo que somos nosotros, amigos, ¿no? A mí, por ejemplo, me abandonó mi esposa. Ese fue mi evento católico, como dice la chaviza. Ese evento canónico, no católico, señor. Y a ti, ¿cuál fue tu evento católico? ¿A ti qué te hicieron? ¿Quién? ¿Quién te robó, rey? ¡Oh, pero Miles se va a ir para atrás! Porque en un par de días su padre será nombrado capitán, lo que quiere decir que su padre va a morir, como lo vio en su visión. Miles intenta que lo regresen a su casa, pero entre todos los Spider-Mans intentan convencerlo de que el curso de la historia no debe alterarse. Ser Spider-Man es un sacrificio, y todos los Spiders se han reunido para no dejar que Miles escape y hasta lo encierran. No ni mergas, dice nuestro héroe. Yo voy a salvar a mi jefecito. Usa sus poderes eléctricos para escapar y comienza la persecución. Pongan musiquitas y mamalona para ver a los Spider-Man perseguir a otro Spider-Man. Esquivo que esquivo, salto que salto, me escondo que me escondo, balanceo que me balanceo. Como puede Miles va escapando, y por ahí tiene un descansito para encontrarse con Peter B. que le confiesa que siempre pudo ir a verlo, pero lo tenía prohibido. Nuestro héroe se monta en un tren ultramamalón, y ahí pelea contra el Miguel, que le da a confesar la revelación más reveladora de esta historia. Miles es nada más y nada menos que la anomalía original. La araña que le dio sus poderes no era de su dimensión, es decir que Miles ni siquiera debería de ser Spider-Man, y que hay una dimensión que se quedó sin el superhéroe porque la araña viajó al universo de Miles. De hecho, el Spider-Man de la dimensión de nuestro protagonista murió por querer salvarlo. ¿Se acuerdan? Lo peor de todo es que al parecer Peter B. y Gwen ya sabían de todo esto, por eso es que nunca fueron a verlo. Miguel grita que grita, Miles se emperra que se emperra, Gwen se agüita que se agüita. Ya me tienen hasta la madre, dice Miles, que una vez más usa sus poderes eléctricos para vencer al Miguel y a los demás Spider-Man. Se despide de Gwen y regresa al cuartel general, donde usa una máquina que lo regresa a su universo. Miguel y la Jessica Drew culpan a Gwen, y entonces deciden despedirla y regresarla también a su universo. Mientras Miles intenta contactar con sus jefecitos, Gwen también ha regresado a su dimensión, y como no puede viajar por el multiverso para salvar a su compa, se cabrea y se pone a aventar cosas. Luego se reencuentra con su padre, y por un rato discuten. Ella le explica que siempre trató de usar la máscara de la manera correcta, como la hubiera usado su padre policía. También al Jefferson le confiesa que renunció a ser capitán, lo que significa que tal vez, solo tal vez, se ha salvado del destino del Spider-Verso, donde todos los capitanes se mueren. Oigan, entonces si todos los capitanes se mueren, ¿también se va a morir aquí el Capitán América? No señor, nada más los policías. ¿Y el Capitán Planeta? ¿Y por ejemplo también está el Capitán Cavernícola? ¿El Capitán Comando? ¿El Capitán Jack Sparrow? No señor, esos no. ¿Y el Capitán Fantástico? Oh, sí es cierto. El Jefferson le da a Gwen un reloj de parte del hobby, para que vuelva a viajar por el multiverso, qué agradable que es este chico, sí o no banda. Nuestra luchona mujer viaja al universo 1610, para buscar a Miles encontrándose con toda la banda de Miguel O'Hara, que viene acompañado de otros Spider-Mans, como el mamadísimo Ben Rayleigh, que por cierto, es mi Spider-Hombre favorito. Pobrecito, la Gwen lo mandó de regreso por un portal. Oh, pero aquí las cosas se van a poner más interesantes, porque Miles llega a su casa, se arma de valor, y por fin le confiesa a su madre, que él es nada más y nada menos que Spider-Man. ¿Quién es Spider-Man? Algo anda mal. Así es, perros. Lo que pasa es que Miles no está en su universo, él fue enviado a la Tierra 42, porque la máquina que envía a los Spider-Mans a casa, lo hace basándose en su ADN. Si recuerdan la que mordió a Miles, es precisamente la del Universo 42. En esta tierra, el papá de Miles murió, pero el tío, Aaron Davis, sigue vivo, y al parecer toda la ciudad está hecha caca. Mientras tanto, Gwen, mamacita Stacy, que sí está en el universo de Miles, el 1610, habla con sus padres, y les promete que va a encontrar a su hijo, porque algo que aprendió de su amigo obvio, es que todo es posible. Pero regresemos con Miles, que tiene muchos problemas. Su tío alterno se da cuenta de que este no es el sobrino que conoce, así que lo amarra y se pone a hacer no sé qué cosas. Miles intenta convencerlo de que no tiene que ser malo, porque por si no lo recuerdan, Aaron Davis es un villano conocido como el merodeador. Tú no quieres ser ese villano, le dice. Yo sé que tú eres bueno, y no quieres hacer cosas malas. Oh, pero te vas a ir para atrás, porque el tío confiesa que él no usa el nombre del merodeador, porque el merodeador de este mundo es nada más y nada menos que Miles del Universo 42. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Así es, amigos. La araña que estaba destinada a morder a este Miles fue la que le dio poderes a nuestro protagonista, y al quedarse sin Spider-Man, el Universo 42 se fue a la mierda total. Cuando Jefferson murió, este Miles se convirtió en villano. Para acabarla de joder, la mancha ya llegada al Universo 16-10, con mucho caos y destrucción, mientras Gwen reúne al mismo equipo de la primera película para salvar a su compita, incluido el Pavitr, Hobby y el Spider-Man Looney Tunes. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hasta aquí dejamos esta película. ¿Qué pasará con Miles Bueno y el Miles Malo? ¿Podrá nuestro héroe cambiar el destino de su padre sin alterar el Spider-Verso? ¿Por qué no salió el Spider-Man de la serie animada o el Spider-Cholo? Todas estas preguntas serán contestadas en el tercer episodio de esta saga, que seguramente saldrá hasta 2024 o yo creo que el 25. Fin ahora sí. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos la historia en un video de Spider-Man, el Spider-Verso, así bien machín, cabrón, ya para que no estén chingando todo el tiempo con que quieras Spider-Verso. Ahí está, ya. ¿Cuál fue tu evento canónico? Déjamelo en la parte de los comentarios. A mí, por ejemplo, me robaron dinero y me hicieron formar un contrato bien culero. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Recuerda que en la parte de abajo están mis redes sociales y también si compartes este video, si te suscribes, activas la campanita o dejas un comentario, el algoritmo de YouTube nos trata mejor. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Muchas gracias. Voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!